Todos los artículos para tu hogar están en La Isla del Conde. Máxima calidad en electrodomésticos de las mejores marcas. Línea exclusiva en televisores de última tecnología. Equipos de sonido, computadoras, smartphones, tablets, neveras, lavadoras, estufas, hornos microondas, minibar, aires acondicionados, cocina para empotrar, colchones, licuadoras. Todo esto y mucho más encontrarás en La Isla del Conde. Precios especiales. Visita nuestra sección de instrumentos musicales, sonido e iluminación. Te esperamos en la calle Octava, número 548, en el centro de Cúcuta. La Isla del Conde. Whatever you want.